hola a todos mi gente bonita hoy quiero empezar mi art journal este que ya habéis visto en un tutorial pues hará un par de meses o tres pero todavía no había empezado y bueno hoy lo quiero empezar voy a tratar de hacer una página o dos cada semana porque me gustaría terminarlo este año pero me parece que va a ser del todo imposible pero bueno lo voy a ir haciendo sin sin prisas cuando me apetezca y a disfrutarlo y bueno si queréis ver cómo lo empiezo pues a continuación y voy a empezar con la primera página aunque no voy a ir haciéndolo todo seguido lo iré haciendo como me vaya pareciendo entonces voy lo primero voy a ponerle aquí un una tarjetita y voy a hacer esta primera página de de digamos bienvenida la para la tarjetita tengo troqueladas estas estas dos piecitas esta es una cartulina canson normal y a esta esta he recortado cuadraditos de 4 x 4 centímetros y los he pegado a un papel un papel normal y luego todo eso lo he troquelado lo que voy a hacer ahora va a ser troquelar perdón entintar un poco los bordes de esta cartulina esta no hace falta porque ya es así oscurita voy a troquelar voy a troquelar los bordes de esta cartulina y voy a voy a hacer así una composición con estos dos troqueles y he cogido también una frasecita de esta de esta libretita simple stories la he recortado de aquí que me parecía que le iba un poquito el color y voy a ir haciendo esto y y luego vemos lo que es puesto un cartoncito por la parte de atrás para hacerlo un poquito más más fuerte y ahora voy a pegar esto y luego le voy a echar unas unas gotitas de no sé si se si se aprecian ahí los las pintitas pero bueno queda queda lindo bueno pues esto yo en principio ya ya tendría la tarjetita que esto ya está seco que ahora esto iría aquí ahora vamos a empezar con esta hoja quiero ponerle un fondo con este con este sellito de de texto le voy a poner un fondo así suave y luego pues quiero utilizar también un poco de papel rasgar un poco de papel no sé muy bien lo que quiero hacer todavía quiero ponerle también este troquel de de película y no sé algún trozo más por ahí de de papel de de música y algunos troqueles voy a utilizar seguramente voy a utilizar estos troqueles de de mi tienda de arte y 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 como me gusta esta parte de aquí abajo pues voy a voy a darle sobre todo por esa parte y y y y y y pues así y creo que se aprecia un poquito y 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 ya está. Gracias. Gracias. Tenemos ya mi primera hojita. Gracias. 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 Si os ha gustado un clic en me gusta os lo agradecería un montón. Y ya sabéis suscribíos a mi canal para seguir viendo mis vídeos. Y si le dais a la campanita os avisa. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.